¡Vamos, Montes! Se anda por Costa Azul mañana, actúa Montelongo por Costa Azul. ¡Vamos arriba! ¡En el club! ¡Vamos que viernes para todo el mundo! Sí, 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 mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes y las noticias van pasando. Sí, 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 mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes y las noticias van pasando. Abrirán nuevos comercios, no vayos salió a anunciarlo, que solo venderán borros y cosas para fumarlo. Es un negocio riesgoso, no es una apuesta sencilla, el éxito le deseamos que no queden en la ojilla. Sí, 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 mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes y las noticias van pasando. Para vicepresidenta, Lucía agarró volada, Tabaré le dio consejos para que estés preparada. Y que Raúl te hable del puesto y explique lo necesario, escucha lo que te dice y hacé todo lo contrario. Sí, 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 mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes y las noticias van pasando. Un clásico nuevo asoma y la verdad yo calculo que Peñarol viene rico y nació naip como el... ¡Ey! Son partidos de achaitiza, el que gana es el que zafa. Lo principal es que jueguen y nos lluevan las garrafas. Sí, 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 mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes y las noticias van pasando. Ya fui a la Rural del Prado a ver algunas vaquitas, sentí un aroma a campo y mucho olor a caquitas. En un grupo de folclores estoy bailando sin consuelo, las boleadoras las tengo arrascando por el suelo. ¡Ey! Que estábamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes y las noticias van pasando. Hay veces que las tristezas nos pegan fuerte en el alma y cuando se van los maestros el corazón se desarma. Adiós, Carlitos, querido Dios, moderno el sos eterno, como la murga y el pueblo, cantando tu imán fraterno. A disfrutar, que el fin de semana sea genial, prende fuego, saca el perro, pasear, te esperamos el lunes a desayunar. ¡Bravo! ¡Uruguay nomás!